qué tal amigos le traemos otro pequeño unboxing de unas nuevas figurines de lo que ya saben ustedes de street fight así como dice la descripción del vídeo amigos espero le guste este pequeño boxing y le vamos a traer los personajes uno por uno amigos así que vamos a comenzar con este primer personaje y más bien lo que tenemos aquí a esta persona que se llama y tenemos a el personaje de honda amigo este personaje que un sumo y cuenta con grandes poderes amigos y es más con ese poder que hacía su mano muy rápido lo estamos viendo era un personaje fuerte amigo el que lo jugaba muy bien la verdad se sacaba un 10 con este personaje aquí está la primera figura de honda amigos vean qué bonitos detalles bien chulo aquí está su peinadito vean sus ojitos muy bonitos amigos este personaje está muy chulo aquí tenemos al primer amigo de la saga de street fighter aquí está honda vamos a traerle al siguiente vamos a ponerlo por acá parece más chido vamos a traerle al siguiente personaje y este y más y menos que este personaje que a muchos le gustaba aquí tenemos a blanca mira así es que está blanca este era un niño que se llamaba y me tuvo un accidente en un avión me acuerdo que ha sido bueno lo describía el juego y pues cayó en la amazona y se convirtió en este personaje de blanca este tiene un gran poder que era la electricidad y tenía la vuelta que daba y tizum se ha lanzado amigo muy bonito personaje aquí estaba bien que chula este sí estaba muy hermoso ya ahí está amigo blanca bien con sus detallitos sus pelitos aquí pero naranja su chorcito la verdad muy muy bonito este personaje de blanca amigo vamos a seguir con el siguiente y lo ponemos por acá y no con otro personaje también que también lo le buscaba mucho a la persona lo jugaba bastante este personaje y más o menos que es la chuli así es la chuli y esta chuli esta muchachona de chin pechin amigo que fue entrenada por su papá y tiene buenos poder amigos como la pata que rapidita giratoria quedaba también ya últimamente saca también un aduque así amigos saca un aduque este personaje de chung lee vean que detalle muy bonito la parte de su vestido tiene doradito tiene su moñito está su colita de la de su vestido sus zapatillas blancas la verdad muy bonito vean que chulada amigos un personaje que mucho le gustaba y tiene una patadita y que nos costaba mucho para quitársela aquí está la chuli que preciosa personaje y vamos con el siguiente amigo este personaje que también mucha gente le encantaba usar y ahí se viene y ese es más y menos que en master amigo aquí es este personaje amiguísimo de río y este pues también se tira los mismos poderes de río es el aduque el aduque el aduque el aduque y el de la pata que giratoria que la verdad que es era muy muy buena porque te agarraba y no te soltaba bueno no es como este personaje sinceramente está precioso mira sus detalles de ken master amigo vean aquí está vean que chulada sacaba la duque aquí tu amigo el ken master amigo amiguísimo de el río aquí está amigo que se acuerdan que si se casó ahí está amigo vean que chulada aquí tenemos a río amigo y nos vamos con un personaje que la verdad la verdad era el odiado de todos nosotros y aquí viene el más y menos que el mayor vix vixson y está visón amigo que era un personaje era uno de los jefes de los últimos aniversarios y era el último personaje era difícil cuando pensamos o guarda difícil de poderlo así que ganar y luego fuimos ahí descubriendo los trucos como vencerlo y la verdad pues todos sus golpes son muy fuertes a nivel de un jefe de un comando muy fuerte ahí está al ambiente la verdad así es que está el señor vixson vean que chula vean su gordita los detalles vean sus luchos a ver si te vean que chula levantó su capita ahí para que se llama presión ahí está en posición de ataque vean se ponía ya que se ponía el rock el ken o yoga ahí está amigo nuestro amigo mayor vixson amiga ahí está que chula algunos conocen como vega con b de burro es como vega no vega el de las vegas así lo conocen en japón como vega pero nosotros es el mayor visual aquí tenemos lo ponemos aquí y pues viene el personaje el favorito el número uno de esta saga de street fighter y más y menos que es así amigos río amigo aquí está río vean igual entrenado por el maestro ok así como puño fuerte río si tiene sus golpes más fuertes que quien master tiene todo lo que la de que son más fuertes como la patada giratoria te golpea y te lanza pues te tira de una patada no como la de que que te atrapa que chula de preciosidad así es muy bonito el personaje trae su cincho negro su guantito su venda que le regaló que se cortó que en más y se la dio y en la que siempre trae puesta aquí arriba no se ha visto la película o la ova se la regala que en aquí se pone su este ahí en la con su pie descalzo en comprar sus tenis night porque tenemos arriba amigo el amiguísimo de king más de que master y aquí lo tenemos a estas figurinas de street fighter amigo y está ya lo vieron pues pero digo que le gustó este pequeñito videíto que le traemos este pequeño box y de estos personajes que lo pueden encontrar en mercados libres igual en tiendas china amigo ya van saliendo por ahí ahora está muy muy chula la figura pues hay amigos de ley a este videíto compartan suscríbete porque ya poco a poco vamos subiendo más suscriptores y la materia siendo más y boxing para todos ustedes así es y más personajes como este tipo de muñecos espero les haya gustado ya saben yo se lo tengo no para el próximo vídeo ya sabe amigo nos vemos dios les bendiga a todos ya saben y ahí me ponen por abajo y me ponen abajo que personal les gustó más nada más nada más nada más nada más ver el video ha Gracias por ver el video.